La rueda de prensa que teníamos prevista para el día de hoy, quiero agradecer de antemano, como no puede ser de otra manera, a los medios de comunicación por estar aquí presentes, por dar cobertura a esta convocatoria que le ha hecho el Ayuntamiento de Arona a través del área de promoción económica y sobre todo en aquellos aspectos positivos que hablan de nuestro municipio de Arona. Quiero agradecer y presentar en la mesa que me acompaña la presencia de la directora de la Agencia de la Universidad y Empleo, que está con nosotros, doña Inés Ruiz de la Rosa, que también es profesora de la Universidad de La Laguna en lo que tiene que ver con el Departamento de Economía. También la concejal de promoción económica, doña Dácil León, que nos acompaña, como no puede ser de otra manera, con la responsabilidad que lleva en sí esta área tan importante para nuestro municipio. Hoy les hemos convocado a todos y a todas con motivo de la celebración del primer aniversario de la apertura de este centro empresarial en Arona, concretamente en el núcleo de las galletas y que, como saben, hace escasos días acaba de cumplir un primer año de vida. Lo hacía el día 15 de febrero, fecha muy señalada para nosotros. Y es que en apenas de un año nos hemos convertido en un referente, en uno de los buques insignias de este municipio y sobre todo de este grupo de gobierno, con una apuesta decidida en el actual mandato. Me gustaría repetir algo que es cierto y en lo que queremos, tanto del área de promoción económica como este alcalde que les habla. Y es que en Arona hay mucho talento, mucho talento de hombres y mujeres con gran capacidad, que durante muchos años no habían contado con un apoyo decidido desde el ayuntamiento que les permitiera encauzar y dar de todas formas a ese talento, darle oportunidades. Y fue por ello por lo que la compañera Dacis León, como concejala, y yo como alcalde, nos hemos empeñado en contar con un centro de estas características y de estas dimensiones que sirviera de impulso a ese talento en el municipio. Que impulsara el emprendimiento, pero que también diera apoyo a las diferentes ideas e iniciativas y que sirviera para diversificar la economía y generar empleo. Y fruto de ese empeño, hoy les puedo decir que los resultados están ahí, son tangibles, son muy presentes y que apenas en ese año de vida, les puedo decir que de la mano de la Universidad de La Laguna y de la Fundación también General de la Universidad, con el magnífico trabajo en coordinación que hemos hecho en este Centro Empresarial, hemos realizado más de 200 acciones de asesoramiento, tanto a emprendedores como a empresarios, proporcionándoles herramientas de trabajo que van desde la tramitación de una subvención a la elaboración de los planes de viabilidad para sus futuras empresas y su desarrollo como empresarios. Muchas gracias, felicidades por esta convocatoria y gracias sobre todo por la confianza de Fosita de la Universidad de La Laguna para formar parte de este equipo. Realmente nosotros nos hemos sentido parte de un equipo, con lo cual yo creo que eso es importante porque hablamos el mismo idioma, entonces es la única forma de avanzar, de conseguir resultados. Entendemos que potenciar el emprendimiento es complejo porque significa un cambio cultural y el cambio cultural es cuestión de paciencia. Los resultados no son inmediatos, a nosotros nos pasa mucho en la universidad y vamos potenciando el emprendimiento desde hace 11 años más o menos que empezamos con el primer servicio de apoyo al emprendimiento de la universidad y son resultados que cuesta conseguir porque, como decía, hay un cambio cultural importante. Por eso la apuesta del ayuntamiento estratégicamente por fomentar el emprendimiento yo creo que es un signo de futuro y de optimismo y de lanzar piedras hacia adelante, con lo cual felicidades por esta iniciativa. Como bien se ha descrito, durante este año se ha desarrollado una intensa actividad que combina los conocimientos de la entidad en materia de asociamiento y acompañamiento a emprendedores y empresas, transfiriéndose conocimiento directamente a la ciudadanía, en este caso, la de Arona. Con el desarrollo del programa ARN Innova 2017-2019, se pretende lograr un importante impacto económico en el municipio a medio plazo ya que conlleva la creación y desarrollo de iniciativas empresariales con carácter innovador e intensivo en conocimientos que podrán ayudar a cambiar la realidad socioeconómica de la comarca sur de la isla. Prestar apoyo al sector empresarial de Arona como gran generador de puestos de trabajo entronca directamente con una apuesta por políticas que promuevan la sostenibilidad económica y social muy incorporada en nuestra estrategia global de gobierno.